7 Ves tener la cuenta 18 porque tengo chaparrindis Trabajar El viernes 5 de noviembre Yo les aviso Porque a lo mejor tengo una salida Por mi cama No es cierto, es broma No, no es en serio Si es más tarde, sí voy A mi ella no le gustó Ya no me gustó que dijeran que me gustó Ay, sí, es cierto Dice Claudia ¿Dónde vas? En la casa de él Ay, chaparrito Me equivoqué de caminata ¿Tú tienes trabajo mañana? ¿Tú tienes trabajo mañana? ¿Te mando mensaje a turquía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amas, tremola azul ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡Upsi! ¡No, mamá, yo necesito dar la vuelta! ¡Qué maravilla! ¡No me voy, muchachas! ¡Adiós! 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 ¡Mi mamá! Es que estaba... me inventó la grabación hija y... ¡Ah! Me inventó la grabación... ¡Se fue a la grabación! ¡Pero no se fue a la grabación! ¡Oye! ¿Y cuando ya ponía? ¡Ay, mamá! Es que tú siempre... ¡Ay! ¡Ay, no, sí! ¡Ay! Ya llegó el portero... ¡Ay, ya llegó el portero! ¡Ay, ya llegó el portero! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Martín! ¡Y Martín, Martín! ¡Ay, aquí no puedo grabar los goles! O sea, todo aquí, una jota, un perrafoto... ¡Media hora! Pero como ahorita estamos aquí en... ¿Qué hija? No, ¿verdad? No, yo se te ha dado permiso, antes estaba haciendo de Pancho... ¡Ah! ¡Ah! Pero como voy a empezar a empezar con tus rayos, ahora por eso no vas a ir... ¡Ah! Para que se te quiten los iconos... ¡Ah, no, eso me hagan! Así, hay que aprender... hay que aprender eso para que vas a ser calladita... Es que te quedes calladita... ¡Ah! Y ese es el gran problema tuyo... ¡Sorry! Y ahí dicen de que cuando me quedo... ¡Sorry! Y tiene que ser algo muy importante... Bueno, pues... Bueno, pues ni modo, hay que saber cuándo, en qué momento... Pero me lo vuelvo a hablar... Mira, dicen de que como mucho, que como poco, que duermo mucho, que duermo poco, que no hago mucho, que no hago nada... O sea, ¿quién les entiende? ¡Ni modo! Así somos las mamás... Así somos, las mamás y los papás... ¡Bien y comprensibles! ¡Ay, aquí no puedo! ¿Por qué no lo compran en algo? ¡Ah, di cambio! Dice mi hija... Dice mi hija... ¡Ay, amor! ¡Es que esto! ¡Ay, es que el otro! Y ahorita que ya no está aquí, que ya se fue para el otro lado... Y viene nomás cada mes, o de repente viene a veces, a veces no... Ahora me dicen... ¡Ay, amor! ¡Me extraño tanto! ¡Cómo quisiera ver! ¿Qué te viene? ¿En... ¿Reina? ¿Allá por San Bernardino? ¡Oh! ¡Sí! Y ya pues no viene... A veces viene cada mes, a veces ni a la mesa... A veces como ahorita es dos meses... ¡Démoslo, tenemos! Pero pues no la pueden traer, pues... Entonces... Y me dicen... Y me dicen... Ahora me hace cara tu videollamada... ¡Ama, te extraño mucho! ¡Ama, quisiera estar contigo! ¡Ama, valoro tanto las cosas que me decías! Dice... No importa... Que no me digas que va a cerrar a los brazos... Pero quiero ver... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos, papurris! Yo decía... Pues... ¿Quién es el papurri? ¡Ja, ja, ja! Ya... Ya miro el... ¿El cartelón? ¿La placa de papurri? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡La placa de carro! ¡La placa de carro! ¡Sí! ¡No! ¡Papurri! 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 ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¿Sí fue? ¡Gol! ¡1-0! ¡Favor, bestia! ¡Gol de Martín! ¡No! ¿Por qué no me dijeron que iban a... ¿Es el primer gol de pelo? ¿Es el primer gol de pelo? ¡Va tres! ¡Pimero que fue Tito! ¿Ya metieron tres gols? ¡Tito! ¡Y la agona Martín! ¡Otra vez Martín! ¿En qué momento? ¡Ya tres! ¡Tres! ¿En qué momento? ¡Es Karen! ¡Estamos... ¡Los estamos sacando! ¡Los estamos sacando! ¡Los estamos sacando! ¡Los estamos sacando a mi hija! ¡Sí, yo pienso que pones! ¡Bueno, es que van tres goles! El de Tito y no sé quién más. ¡Oye, Alejandro! ¡¿Cómo batallamos si siguen los chicos?! ¡¿Que le metieron con esa parruquita?! ¡Oh, sí! ¡Ay, no lo vi! ¡Hola, buenas, buenas! ¡Pero que era con el material, que lo iban a hacer! ¿Le entró el gol? ¡Dicen que 3-0! si entro el gol? si entro el gol o no entro el gol? si entro el gol o no entro el gol? no entro ah hasta allá tal vez el ultimo parque te pase hola maestras hola compañeros alumnos como se te ha pasado es que me lo pego lo que dejen me escalar en el video en la presentacion si mira pues la verdad imaginen que porque y este pero es muy poética si la verdad es que la verdad es que la verdad es que no mas no mas si pero cuando tiene que subir el video? no no mando el link para subir para mañana calmate Sebas entonces no dijo para ayer no para la siguiente semana la siguiente semana pues ya ves que el maestro de ingles mando el maestro de ingles se pasa como si subieran ustedes ingles un tel un proyecto un proyecto un proyecto un proyecto ustedes saben su calificacion y que no se que que no se cuanto hola mi nombre es marco si 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 poniendo en equipo a hacer el examen, como acá mi amiga, ¿cómo se van a poner a hacer el examen en equipo? Y yo así como, ¿tú cómo sabes? Hicieron en grupo. O sea, yo a ti la hacía en el examen y yo estaba... A ver, a ver, en computadora, la mente no se va a dar cuenta que está abriendo otra pantalla. Nada, lo que dicen, nada, nada. O sea, ¿por eso se abre? Sí, pues hacen un grupo y ahí en el grupo están... ¿Cuál pusiste? No, pues yo puse esta. Ah, sí lo pongo, ¿no? Exacto. No, pero como... Ah, sí soy. No, mamá, sí soy, no más, pero como... Sí soy, mamá. Y era la tentación abrir pestaña y la otra, y la otra, y por la misma, no se daba cuenta. Otra, otra, cuéntala. Cuéntala. Ah, mira nomás. Por eso reprobé hace atrás. Bueno, bueno, no reprobé, pasé con D, pero lo tengo que repetir. Ah. ¿Dónde era otro? No, no. No, 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 no. No sé, no sé. No, no sé. Yo pensé que eras maestra, yo pensé que eras maestra, no psicóloga. Sí. Sí, no sabía, hasta hace días supe que eras psicóloga. ¡Tiene la martel! ¡Tiene la martel! ¡Oh! ¿Tiene que pegar la martelana? En la altura no sé si han debido. Él trabaja un determinado... ...y ella me dijo... ...mira, pero... ...yo le he descubierto... ...que me le decidí... ...me diabliste... ...mierda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Desejentemente! ¡Ay papurri! Se fue, no fue? Se fue, no fue? ¡No! Sí, ¿verdad? Se fue. ¡Está aburrido ya! Bien Arturo, bien Tierra la Martín Pégale Martín ¿Fue gol? Sí, gol de Martín Menos uno, tampoco fue gol Menos, pues ese ahorita, sacaron de aquí Ok, la canción Yo también Pagas todo Todo pagas Y luego tienes que seleccionar el canto No sabes que te lo voy a dejar No sabes que te lo voy a dejar Tienes como tres botes Ajá Todo eso Y ya, ¿no? Por recomendación Platica mi dinero El barco está teniendo ¡Bien! ¡Bien Rochín! ¡Bien Rochín! ¡Bien Rochín! ¡Vamos Rochín! ¡Bien Rochín! ¡Bien Rochín! ¡Bien Rochín! ¡Bien Rochín! ¡Bien Rochín! ¡Bien Rochín! Sea el jugador que sea, sea el partido que sea Sea el partido que sea Y si no, pues Como jugadores yo Quato Y le dije Si juegas con la roja, siempre echa la blanca. No me sabes por qué es que mi mamá no me la va a la blanca porque tú también la juegas. Bien, profe. Muy bien. Bravo para usted, profe. Para el presidente. Para el presidente. Presidente de las mamás. Ese tipo de cosas ya están grandes. Profe, ¿no quiere entrenar a los papás? No. Es que de repente me salen. Papás, Arturo. Es que mi papá no me trajo las pineras. Bien, Arturo. Le digo, o sea... Pégala. Pégala, yo le quiero eso también. Pégale, Arturo. Buena, Arturo. Bien, bien. Donaí, pero puso al final otro que es el que nos fue a aplaudir. Es el de... El de... Siempre que... Porque mañana se que es siempre la integrada de la mañana. Y sé que el domingo hay de la Liga otra vez en la tarde. El del domingo es el de FUT 11. Que yo pregunté si era A, B y puso FUT 11. Sí, ¿no? ¿El FUT 11? Ajá, es FUT 11. No, ya nada más será todos. Será todos. ¿Y el del martes que decían? Yo chequeé la página de la Liga Urbana y no mire. Ya se va, mamá. ¿Ah, juego el martes del urbano o no? Martes fue el urbano a las 6 y media. Lo cambiaron el de lunes para el martes. ¿Había lunes? ¿No había? Sí, ¿verdad? Sí, porque había lunes, lo cambiaron para el martes. Yo no sabía que había lunes. No, no, no mire. Bueno, Chaparro no juega, ¿eh? Qué bueno que se escuchó. ¿No salió locón? No, está fuerte. El chaparrito va a jugar. Ay, qué diferencia. Me dio año para acá, pues. Ay, voy a ir con las colitas. Ay, me quiero. Ay, me quiero. Ay, me quiero. Sí, lo tengo. Ay, me quiero. Ay, qué bonito. Bien, Arturo. Bien, Arturo. Ay, me lo salió. Aguantan, aguantan. Ah, sí. Ah, no, no, sí. Igual sí, no, sí. Sí, es para, es para, para lo de la costada, la cuota que se estaba mencionando en el grupo era para pagar el jardín, 225 por niño, ¿no? Para el jardín. Y la comida va a salir de la venta de los boletos, o sea, la familia, familia de cinco personas, o sea, no más de cinco personas, que va a ser taxista, creo. Y lo que sobre, hoy es para pagar el premio, que son favoritos del premio, que son dos premios, primero y segundo lugar. Y lo que sobre del premio y de la comida, se quiere comprar el equipo para los niños, ya sea balones, o pues lo que sea, lo que necesiten, pero para el pedamiento. Entonces, es lo que está pidiendo como, para dar apoyo a los papás, que cada uno vendamos una vinera para que la comida de nosotros, de todos los usuarios del equipo, haga gratis, o sea, de comida, de comida. Sí, está bien. Díganse que yo, ¿para cuándo sería? Más tardar el día 20, porque el premio es el, la dijo, es el día 28, que se tiene que tener pagada la comida, bueno, anticipo de comida y obvio lo del premio. Y la postada, es el día 5 de diciembre, a menos que se cambie, por cuestión del cerro, que si llegara a cambiar, llega acá en la misma fecha, se va a cambiar la fecha de la posta, esperemos que no, ¿verdad? ¿Está llegando? Pero usted ya lo hacía. Hola, bonita. ¡Bicho! ¿Cómo estás, hijo? ¿Bien? ¿Usted? Bien, también. ¿También? Ay, sí. ¿Cómo andamos? Ay, luego se hace la pariente. Ay, sí, me acomodo, ¿no? Ay, luego se hace la pariente. Ay, luego se hace la pariente. Vamos, chapa. ¿Contra quién está? Contra Inter 18. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Mira, mi marido, que mi marido, que te ve una mayugada. ¿Verdad? Sí, que te agarre. Una mayugada. Está liviana. ¿Tienes que la pariente? La porra está bien animada. Eh, 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 eh. Tontito, siéntese, quítese medial. Quítese medial. Quítese medial. Vamos, chapa. Estaba así. Voy llegando, vamos llegando. La verdad que no, la otra vez sí, cuando andaba, que no podía ni mover el compañero. Sí, a veces sí, ya te duele mucho todo. Sí. Ay, ay. ¿Están pronto? Sí, primer tiempo. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Cuánto vamos? Primer tiempo ganando 4-0. ¿En serio? Es que es bien rápido. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué curada? Otro. Otro. No sé quién fue. ¿Fuera ya de Arturo? No, 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 no es Arturo. Papurri. ¡Gracias, papurri! ¿De quién fue? ¿De su papurri? Sí, no, 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 no. ¿Qué? ¿Cinco goles entonces? Sí. ¿Papurri? Ya sé que... Pero no les... Así la ganó. ¿Y no les dieron reconocimiento a todos por participar o fue nada más al primer lugar? No, no más al primer y segundo lugar. Ah, ok. ¡Ay! El martes juega. ¡Hasta, amor, amor! ¿Cómo hay que hacer? ¿Por qué no hay un mexicano? No sé cómo. ¿Cómo, en dónde lo publicaron? ¿Por qué no había visto la publicación? Pues yo tampoco la he visto, pero ya me dijeron. No, yo también no había visto la publicación y me metí a Luis Garbana y me metí a Luis Garbana. No, no encontré la publicación y me dije, pues si no, no lo vieron. O a caso de otro grupo donde no estamos. ¿Otro grupo? No, no. El chaparro. El chaparro me va a tocar jugar. Tiene juego en Caléxico. Ya faltó el del jueves. Maris faltó. Faltó el del maris. ¿Con tu hermana? ¿Quién es? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. El esposo me lo comentó. Para ver el trabajo. Dice que se parece mucho a mi chico. ¿Y si se parece mucho a mi chico? No, ¿qué? Te dijo bien, zorra. ¿Qué se parece? Sí, sí. Sí. ¿Amo chaparrito? Ay, chaparro. ¿No te creas que se parece a mí? No, no, fuera el lugar. No, no, fuera el lugar. No, fuera el lugar. Ay, qué bonito. ¿No fue? ¿No fue? ¿Sí fue? ¿De quién fue? No, fue de Arturo. ¿No fue de Arturo? No, fue de Frijol. ¿Frijol? Sí. Ay, no sé. ¿Rochín? Gol de Roshín. ¡Bien, Roshín! ¡Bien, Frijolín! ¡Bien, Frijolín! Y tu hijo tan lindo. Yo te compro cuatro. Ay, tan lindo. Sí. Y si no vengo pronto, te pido. Sí, sí, sí. Acuérdense que de ahí se paga la comida. Sí, ya sé. O sea que nosotros ya no poníamos. No, sería la familia de cinco. Ah, ok. Sería por cinco. Y adicionado cien pesos creo por persona. Sí. Sí, te invito a tres más aquí. Te paso tres. Vamos, chapa. Ay, chapa. Ay, chapita, ándale, chapa. Llegale, chapa. Ay, chiii. Ajá, son cuatro, pero luego le dijo, no, hija, no, ¿por qué no viene? No, hija, no, hija, no. Ah, no, pero sonólicos. Ajá. ¿Y bichos no paga? Sí, sí. ¿Todo bien? Antes jugaba. Esta me quedó así. Sí, pero pues no han dado mucho los categorías. Ah, ¿qué es? Sí. ¿Qué categorías? Sí. ¿Qué categorías? No, hija. Sí. ¿Qué categorías? ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! ¡Otro! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, empezó, empezó atacando Bestia. Empezó bien. Metió primer gol Bestia. Y hasta la segunda mitad de primer tiempo, que fue en dos Santa Cecilia, empezó más o menos ya a atacar más. Ya los goles que entraron fueron buenos. Fueron buenos. Fueron buenos. Fueron buenos goles no tuvieron. ¿Se me va en la salida? ¿Es esta la que no? Sí, ella sí. ¿Y esta no? No. ¿Se me va en la salida? 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 Nos faltó, la verdad. Nos hacía falta enfrente, pues estaba... Estaba solo el Martín. Estaba solo. Y enfrente estaba Yona y estaba... ¿Quién más está enfrente? Yona, Martín, creo que Sebastián. Y hacía falta velocidad. Lo dejaban solo a él, pues enfrente y andaba... Pegaron su revolcada. ¡Enfrente! 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 ¡Enfrente, pues allá estábamos en el cena. ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Está bien pronto! ¡Enfrente! 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 ¡Ay sí, todo el día hizo frío! ¡Me, me, me! ¡Saltarado! ¡Porque estamos con chonera! ¡Porque ya esta otra vez en chonera! ¡Sí, acabo estábamos con chonera! ¡Sí, me dijo a mi hijo... ¡Oye ya ustedes, chonera, se quiera estar buscando! ¡No, se quiera estar buscando! ¡Ay! ¡Y! ¡Y! ¡Porque sí está muy calentito acá! cuando ahorita, bajar la tuya, un poquito, pero es difícil, pero no cuesta un cañón. Pero realmente, como estábamos de reportar presencial, ya no puedo pedir algo que me quede. ¿Qué? No me haces lo que estamos aquí. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué? ¿Se apaga? Ahora sí, ¿no? 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 ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? ¿Mira cómo estamos todos aquí? ¿No le aguasas? Sí. ¡Gracias! 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 Ay, chaparrito, se te fue. Bien, bien. Un juego nada más. Está bello. Pero mañana es temprano también, ¿no? Mañana no puedo integrar. Pero mañana... Pues el domingo sí, ¿no? El domingo sí le toca, ¿no? Sí, para siempre está. Bueno, sí, pero aquí son tres semanas, pues no podemos ir. No. La lucha perdida. Ay. Ay, no manches. Ayer en Senada no integrar. Hay una sola liga y creo que no puede jugar ahí allá. Nada más se entrena allá. Al parecer no. Me estoy diciendo chile. No, mira, porque luego mal esta tarde. No. Ay, chapa. Mátala, mátala. Vamos, písale chapa, písale chapa. Vamos, greñat. ¡Ajá, chapa. ¡Ajá, chapa! ¡Ajá, chapa! ¡Ajá, chapa! Buen pase, greñó. ¡Bien! 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 ¡Gracias, chaparro! ¡No fue! ¿No fue? ¿No fue? No, menos uno. No fue gol. Pasó por un ladito. No, 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 no. Baloteo. ¡Bien! Esto otro balón menos. ¡Ajá, no, señor! ¡Bien! No, delitos. Here you go. Here you are. Fizos o no? Fizos o no? Fizos. Love you. Fizos o no? Fizos o no? Bueno, ya tengo hasta comer. No, no. no me vas a mirar ay güey ay chinte ay chinte no sabía no sabía déjale ahí ahora podemos tomar centro centro no entró centro está notando si centro pues es que saca la plumita del árbitro pero no sabemos si mira porque está notando el árbitro ahí así centro centro fue gol pues si fue gol quién sabe quién fue no sabemos de quién gol de la polva se mira aquí vamos a chapa si si mira rojo pierdes todo eso 2 años 2 años 2 años 2 años casi 3 ¿Cuántos tienes entonces? 10? 11 11 ¿Cuántos figuras de 0? 0 ¿Tienes laborado también? Sí No Es de diciembre ¿De qué día eres tú? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? Ya va a cumplir año Ya va a cumplir año Después de Navidad ¿También? No se quedó No se quedó No se quedó No se quedó ¿Dónde está? ¿De qué año? ¿No te quiso interrumpir? ¿De qué año? ¿Le dijo o no le dijo? Le dijo Pero lo miré con la cara así No se quedó Siempre Estbró No se quedó Me tiene que hacer No se quedó No se quedó Gracias. ¿Tú eres chaleque? Sí. ¿Tú eres chaleque? Sin duda. ¡Ay, portero! Muy bien. Con hijo. Con hijo encarnado. ¡Bien!